El empresario 40 de los órganos militares de justicia fue conmemorado en la Escuela Militar Superior Comandante Arides Esteve Sánchez, Orden Antonio Maceo. Presidieron el acto político los miembros del Comité Central del Partido General de División, Víctor Rojo Ramos, Jefe de la Dirección Política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el General de Brigada Jesús Burón David, Viceministro del Interior. También asistieron al homenaje al Presidente del Tribunal Supremo Popular, el compañero Rubén Remigio Ferro, la Fiscal General de la República de Cuba, Yamila Peña Ojeda, y el Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez. Con el recuerdo permanente del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, y su conocido alegado de defensa, el 16 de octubre de 1953, La Historia Me Absolverá, fue conmemorado el aniversario 40 de los órganos militares de justicia, donde se reconoció a instituciones, personalidades y a oficiales que han dedicado o dedican su vida a impartir justicia en el sector. Un joven fiscal militar habló en nombre de las nuevas generaciones. Hoy, vistiendo con honor este uniforme y en mi condición de fiscal militar, quiero agradecer al claustro de profesores, oficiales, personal auxiliar de esta gloriosa institución, que de una manera u otra, con dedicación y esfuerzo, contribuyeron a escupirnos como fervientes soldados defensores de la Revolución. Hemos tenido el reto de enfrentar la actividad delictiva dentro y fuera de las unidades y entidades de los ministerios de las Fuerzas Armadas y del Interior, realizando la investigación de los procesos penales, la impartición de justicia y la ejecución de diversas actividades de control de la legalidad, en circunstancias complejas para nuestro país. El sello conmemorativo por la efeméride fue otorgado a pensionados, oficiales y trabajadores civiles, por la consagración y contribución a la consolidación de resultados. Al mismo tiempo, fueron acreedores del alto estímulo el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Popular, la Escuela Militar, sede del homenaje, y Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado. Como parte de los órganos militares que imparten justicia y por su aporte cotidiano, también se destacó en la celebración por los 40 años la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y la Unión Nacional de Juristas. La Dirección de Tribunales Militares y de la Fiscalía Militar recibieron un diploma de reconocimiento firmado por el ministro de las FARC, General de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera. En sus palabras centrales, el secretario de la Asamblea Nacional recordó las raíces de estos órganos de justicia que acompañan al país desde su fundación y en las actuales transformaciones constitucionales, jurídicas y políticas de la nación. A lo largo de todos estos años, los hombres y mujeres de estos órganos militares de justicia han actuado inspirados en los que forjaron la justicia revolucionaria en las luchas por la independencia, en la Sierra Maestra, en el cumplimiento de las misiones internacionalistas, en las ideas y principios de nuestro comandante en jefe en arboladas aquel 16 de octubre de 1953 y en las enseñanzas del líder de la Revolución Cubana y forjador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el General de Ejército Raúl Castro Cruz. Lisset Márquez, Canal Cubano de Noticias.